El fútbol, el Mundial de Rusia 2018 llegó a su fin. Dejando a Francia como el gran triunfador del gran evento al derrotar a Croacia por una ventaja de dos goles, dejando el marcador final en 4-2. Ante la victoria de su país, Emmanuel Macron, presidente de Francia, no pudo contener la emoción y robó todas las cámaras mientras celebraba el primer gol ante Croacia de la manera más intensa. Macron celebró el triunfo de una muy efusiva frente a Vladimir Putin, su homólogo ruso, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, y la presidenta croata, Kolinda Gravar. Inmediatamente, distintos medios comenzaron a viralizar una imagen de Emmanuel Macron celebrando con gritos, de pie y con los brazos alzados mientras a Putin se le observa, como casi siempre, con un semblante serio, cuando ganas el Mundial y eres el presidente de la República Francesa. El presidente francés sorprendió con un tuit corto pero conciso, en el que etiquetó al equipo francés y le escribió «gracias». Arroba equipe de Francia, Merci, Emmanuel Macron, Arroba Emmanuel Macron, Juli 15, 2018 Emmanuel Macron no dejó de lado la educación en el país anfitrión y felicitó a Vladimir Putin por la excelente organización del Mundial y el perfecto desarrollo del gran evento deportivo. Quiero felicitarlo por el buen desempeño del equipo de Rusia. Quiero felicitarlo también por la buena organización del evento, mirado en todo el mundo y al cual vinieron de todo el mundo. Con información de Uthington Post y marca Animate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.